Mi prima no, mi prima no No la vio No la vio No la vio Mi prima no Aquí nadie está diciendo que nadie Mi amor Mi amor, mírame, mírame, mírame Pero mírame, mírame, mírame Mírame, mírame, mírame Mi prima no Ahí va a haber problema Va a haber problema Papá Ok, sigue Repítelo, ¿ok? Voy a repítelo Él no lo está escuchando O sea, él no es tu papá No Padra Sigue Ok Eh Mi mamá no sé Ahí mi madre Es un movimiento y es RD Si no es movimiento RD no es un movimiento Movimiento RD El ser El ser Bienvenido mi gente a uno de sus canales de noticias Espero que puedan activar la campanita de notificaciones Para que estén atentos Con todo es todo lo que está pasando sobre este caso tan profundo Que ya saben De Carmen Rodríguez Que la apodan la niña zombie señores Alias Carmencita Van a salir nuevas pruebas señores contundentes Que van a dejar a todo el mundo con la boca abierta Solo activen la campanita de notificaciones Como le acabo de decir Para que estén enterados Al momento Ya que un sin número de personas Han escrito Y paran comentando Rumurándose De que este tema de Carmencita Solo se le está dando contenido y contenido Pero que no sacan a esa pobre joven de esa casa De donde está pasando la mil y una Señores Lo que pasa es que ustedes no saben Pero sobre este caso Hay varias personas Detrás de todo esto Intentando señores Sacar todo a la luz pública De lo que está pasando con Carmencita Pero como pueden darse cuenta Es un tema tan delicado y profundo Que hay un sin número de personas Como ya le he dicho Que están ocultando todas las realidades Y están algunos callados Que hay unas manos negras de poder Que está detrás de todo esto Ocultando Teniendo como agarrado este asunto Para que nada salga a la luz pública Como pueden darse cuenta En este tema Hasta los vecinos Están involucrados señores Como también los familiares Y algunos dicen Que los americanos Con los que Carmencita Se tiraba las fotos En esas villas Que cuidaba a su supuesto padrato En Juan Dolio Que según con esas personas Con esos americanos Es que vendían a Carmencita Señores Y se rumora de que Estos son los que tienen En este tema Así como agarrado de la mano Para que nada Salga a la luz Pero bueno señores Ustedes saben Que en la primera entrevista Que Corocalle Le hizo a Carmencita Alias la niña zombie Carmencita Bien claro Le confesó Que su verdadero padre Le quitaron la vida señores Y que este supuesto padrastro El esposo de su madre La manoseaba Mi gente Yo quiero que ustedes me digan Lo que ustedes piensan Ahí debajo de la caja de comentarios Ya que ustedes Más que nadie saben Que a esta joven Carmencita La tienen como una loca Que tiene problemas mentales Donde realmente No lo es Todos sabemos Que también ella Confesó ante cámara Que todo esto Fue una acción Que hicieron contra ella Este llamado Supuesto Frank Que hasta el momento No ha dado la cara Pero ojo Vuelvo y le reitero Activen la campanita De notificaciones Ya que este caso Estará más que interesante Porque como le acabo de decir Este mencionado Frank No se sabe exactamente Quien es Porque no ha dado la cara Señores Y porque también Por otro lado Este supuesto señor Padrastro de Carmencita No deja Ni permiten Ni permite Que se lleven a Carmencita Ni siquiera de aquí a la esquina A solas Porque ella puede Confesar algo Que no le convenga Señores Todo lo que le vayan A decir a Carmencita Tienen que ser En presencia de él Porque él la tiene Como atemorada Como ya le he contado En varios temas En varios contenidos Más atrás Él la tiene como atrizada Con tan solo decirle Que le diga A la persona Que le esté entrevistando Dale mami Háblale Cuéntale Como dejándole saber Que él se encuentra Ahí presente Por cualquier cosa Que ella vaya a decir Y la verdad señores Que este asunto Cada día más Se complica Y lo bueno Es que ya se sabe De que este señor El supuesto padrastro Si la mano sea A Carmencita Si la toca Y si le ha hecho Varias cosas Que por eso Ella se encuentra En esta situación Ya que también Vuelvo y le reitero En la primera entrevista A este señor Le preguntaron Que quien es Fran Cuando Carmencita Lo mencionó Y él mencionó Que eso fue Un primo Que llegó una vez A la casa Y a rey a estar Dique mal de la cabeza Por eso ya se quedó Con ese nombre De Fran Y dice Que ese Fran Fue el que la Resulta Que la siguiente entrevista Que también le hicieron Volvieron Y le preguntaron Por Fran Señores Y hubo una contradicción Porque este señor Dijo ante cámara Que no conoce A ese Fran Señores Que ella lo hizo Fue porque Ella tiene problemas mentales Y yo quiero Que ustedes me digan Ahí debajo De la caja de comentarios Lo que ustedes piensan Sobre este tema Sobre este asunto Tan profundo De Carmencita Que se ha estado tocando Ya desde hace Un mes Señores Se ha estado hablando Se ha estado hablando Sobre este tema Y no han salido Pruebas reales Porque todo el mundo Está esperando Las palabras Y la versión exacta De Carmen Rodríguez O sea De Carmencita Señores Ya que ella ha dicho Varias cositas Que van vinculadas Al tema Como por ejemplo De que ella No se deja Bañar De ninguno De sus familiares Que más rápido De la vecina De la vecina Que es cristiana Señores La que le dio La siguiente entrevista A Coro Calle Y también Cuando dijo Que este supuesto Padrastro La mano Señores Quédense Y sigan mirando Este video Hasta el final Para que sigan Entendiendo Sobre este caso Y se enteren Realmente De lo que está pasando Con Carmencita Era cuando ella vino Ahora la última vez Ella vino Con el hijo mío Desde que llegó Y se dijo Ay Dios Mandó a buscar En los cinco días En los cinco días Que ella estuvo aquí Se tranquilizó un poco Yo hasta le hablé Ella está fuerte Te dije No, no, no Tita No, no Tú te tienes que ir Para tu casa Y ella estaba hablando normal Normal conmigo Ahí arriba No, no, no Tita Ahí mi madre Normal Estaba hablando ella Si, normal Normal Increíble Dios mío Ella jugó con ustedes Si, jugando Ella jugando De caro brito Si, ahí se van a matar Si, si, ahí va a haber problema Si, porque me dicen Que los Son todas ellas Por ahí En cinco días Ella logró Ponerse normal Si, ella me dijo Y ella Ella Eh, eh Ahí con los señores No habla No habla No raciona No hace nada No Dame que tiene como un susto Que Ahí mi madre Cuando ve Cuando ve el señor Como que se asusta Como que vio Como que vio Como que vio el diablo Vio de la tierra Y volvió a resucitar Y pues bueno señores Ya ustedes saben Hasta aquí llega el video de hoy Como les dije también Más atrás Recuerden activar la campanita Notificaciones Para que sigan atentos A todos los videos Que subimos a diario En este canal Hasta luego Es un movimiento y es RD Si no es movimiento RD No es un movimiento Movimiento RD El señor No te puedoеле